hola chicas cómo están bienvenidas un día más a mi canal mi nombre es lieta para todos aquellos que no me conocen y les doy la bienvenida al canal el día de hoy estoy muy contenta porque voy a compartir con ustedes una reseña de estos productos que están aquí que son de una marca española que se comenzó comercializar aquí en cuba en cuba una marca española de maquillaje una línea completa de maquillaje de todo de maquillaje y yo pude adquirir algunos productos gracias a mi amiga mervis que me lo compró en la habana y mi cuñado me los trajo muchísimas gracias a los dos porque gracias a ellos dos es que podemos tener estos productos aquí porque solamente hay una tienda en cuba donde se están comercializando estos productos entonces si tú quieres saber todo lo que hay aquí cómo funcionan qué tal se ve que me gustó que no me gustó quédate en el vídeo no te puedes ir porque ya vamos a comenzar como les estaba contando aquí en cuba hace poco se hizo el lanzamiento de toda una marca de maquillaje es vegana cruelty free y tiene productos de skin care pero los productos de maquillaje también tienen ingredientes enfocados en el cuidado de la piel como vitamina e ácido hialurónico extracto de rosa aloe vera este es el catálogo de productos con los que ellos cuentan ustedes están viendo ahí el catálogo son muchísimos productos de maquillaje y también de skin care pero desgraciadamente esta marca sólo se está comercializando en la habana en el hotel kempinski en el hotel kempinski de la habana y yo gracias a que se juntaron algunos factores por eso es que hoy estando en santiago de cuba puedo tener estos productos de maquillaje para compartirlos con ustedes y si les gusta y quieren irse a comprar algún producto pues ya tengan algunas referencias de qué tal funciona los empaques de los productos de la marca son minimalistas en cada lado de las cajitas se ven las iniciales de la marca lo cual a mí me resulta bastante curioso me resulta simpático porque si juntamos así cuatro cajitas dice el nombre de la marca y eso para mí es algo divertido algo diferente y todas las letras que tienen en el empaque están a relieve no sé si ahí lo podrán apreciar y entonces al abrir la caja por dentro se ve el rosa y es algo muy bonito algo algo lindo de la marca estos colores me gustan mucho el primer producto que tengo aquí es esta base que dice aquí que es un maquillaje serum ultra fluido que ofrece una cobertura ligera y duradera es un envase así de vidrio que tiene su pompita lo cual me encanta es una base iluminadora y bueno yo yo creo que esto era una cosa que me tenía muy 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 preocupada pero me parece que si es mi tono voy a hacerles el unboxing de todos los productos y entonces al final los vamos a ir probando este es el corrector de lola que dice que cubre imperfecciones y camufla ojeras de una manera ligera y dice que es de larga duración este es el fijador de maquillaje que tiene 100 mililitros de producto y dice que es para hidratar y calmar la piel y que está enriquecido con aloe vera y extracto de rosa es lo que les digo no sé si ahí lo lograrán se logrará ver que es lo que le digo que todos los productos de maquillaje de ellos tienen ingredientes para el cuidado de la piel este es el polvo en el tono rosa les voy a ir abriendo todas las cajitas para enseñar los productos para no demorarnos tanto abriendo cajitas todas son iguales a excepción de la brocha que es negra por fuera las letras son en blanco y de la misma manera por dentro es rosa saco todos los productos de las cajitas y vengo un momentico por aquí tengo un delineador en gel negro una brocha mofeta que es con pelo sintético pero está súper suavecita la brocha esta esponjita que viene dentro de esta cajita y tiene esta forma así en forma de gota y por aquí tiene este corte el delineador líquido en negro que es algo que estoy muriendo por probar al igual que este delineador en gel después les cuento un brillo de labios que tiene bastante chispitas y brillitos ahí este es en el tono gold este labial mate en el tono valentina que me encantó ese rojo en cuanto lo vi y este labial con terminación en polvo el número 5 y esto que está aquí que creo que considerado uno de sus productos estrellas que es un producto multiuso tanto para aplicar en los párpados como en los labios entonces vamos a probar todos estos productos vamos a ver qué tal funciona lo primero que voy a hacer es aplicar mi base de maquillaje voy a batir para mezclarlo un poco la voy a colocar aquí en el dorso de la mano todavía no sale porque no lo había usado creo que ya viene y como ven ahí es bastante fluida y lo voy a aplicar con la brocha mofeta tiene cierto aroma la base y creo que creo que sí que se acerca bastante a mi tono y a pesar de ser una base que promete ser ligera me parece que cubre bastante pero da una sensación muy agradable en la piel porque es como dice es como si fuera un serum para nada se siente pesada que precisamente eso era lo que yo quería porque todas las bases de maquillaje que yo utilizo para mí son en terminación mate porque como mi piel es grasa pues entonces siempre trato de tener bases que sequen en mate pero yo quería una base que fuera así ligera como para todos los días y que tuviera esa terminación así luminosa de piel sana e hidratada y la brocha se siente súper súper suavecita me hice la mitad del rostro con la brocha porque la otra mitad la voy a hacer con la esponja vamos a poner a prueba también la esponja a ver qué tal aquí tenemos la esponja de lola con esta forma así en forma de gota que te permite llegar a estos lugares aquí y está para aplicar la base se siente suave y esta es otra esponja mía para comparar los tamaños este es un poquito más grande que ésta pero más o menos miren ahí mantengan esa imagen en mente porque la voy a humedecer porque así es como yo utilizo mis esponjas húmedas no me gusta utilizarla seca y pues bueno esta no va a ser la excepción aquí tengo el vaso de agua y vamos a ver qué tanto crece la esponja bueno ahí creo que ya absorbió todo el agua que iba a absorber voy a retirar todo el exceso creció bastante aunque creo que es algo bastante normal el crecimiento que tuvo no fue como que se hubiera puesto enorme pero bueno si creció y está mucho más suavecita que anteriormente voy a tomar un poquito más de producto aquí en la mano y de este lado voy a tomar la base y vamos a ver qué tal se trabaja la base con la esponja creo que de este lado con la brocha quedó un poquito más cubriente la base y de este lado no tanto creo que al estar bastante suavecita la esponja absorbe mucho producto mírenlo ahí deben de tener eso en cuenta si la van a comprar que al estar tan suavecita la esponja absorbe bastante producto mira todo lo que se queda ahí y pues tuve que darle como como una segunda capa para que se quedara más o menos como esta aplicación ahora voy a aplicar el corrector que creo que el corrector es mi mismo tono de piel creo que es exactamente el mismo tono de la base este es el número 3 para que lo tengan en consideración si alguna de ustedes piensa que puede ser mi mismo tono de piel esta es la número 1 la base es la número 1 y creo que es es creo que exactamente lo mismo pero bueno no me molesta peor es que hubiera sido o muy claro o muy oscuro que casi siempre es lo que me pasa el corrector lo que debe hacer es cubrir mis ojeras no me va a iluminar esta zona pero bueno no es algo que me moleste vamos a ver qué tal trabaja voy a poner aquí un puntito y con la esponja con la puntita voy a difuminar creo que corrector cumplió bastante su función porque no prometen que sea de alta cobertura lo que dicen es que da una cobertura ligera un poquito más a ver si agrega un poquito más de cobertura pero yo no sé ustedes como lo vean ahí pero me parece que a pesar de que en el envase se ve muy similar a la base me parece que el corrector es un poquito más oscuro que la base pero bueno díganme ustedes en los comentarios si es así o es solamente apreciación mía y con esa segunda capa me parece que cubrió un poquito más pero cumplió bastante su objetivo que fue unificar me el tono de los párpados me corrigió bastante las las ojeras usted lo ven ahí ahora fuera de cámara voy a aplicar contornos en cremas y rubor porque eso sí yo no lo pude comprar porque no me daba el presupuesto mi amor pero vengo rapidito para sellar todos estos productos en crema vamos a sellar todo esto porque todo fue en crema voy a utilizar el polvo suelto en el tono rosa viene con una borlita así suavecita con una pegatina voy a abrir un poquito nada más yo normalmente cuando los polvos son así yo no los no le quito esa pegatina porque después se sale mucho producto yo lo que hago es que le abro unos huequitos y bueno eso después se lo voy a hacer a esta voy a tomar un poco de producto así en la tapa y con la misma borlita voy a tomar el producto y voy a sellar y miren la diferencia es un polvo matificador y aquí se ve más luminoso y aquí ya se ve mate tiene un olorcito un olorcito rico y como ven se ve matificada la base pero todavía se ve esa terminación jugosa luminosa que eso era precisamente lo que yo quería encontrar en una base porque en lola barcelona también tienen una base en terminación mate pero bueno yo lo que quería era esto el polvo cumple con su función me puse un poquitico de iluminador un poco de sombra en los párpados para que no se viera así como que todo tan plano vamos a pasar a la parte de los delineadores este delineador líquido a mí me tiene bastante preocupada porque he escuchado algunas maquillistas que le ha encantado del delineador en plumón y hay otras que no les ha gustado mucho el delineador tiene una punta súper súper finita les voy a enseñar en la punta de mi delineador para que puedan comparar miren la diferencia es súper finita la puntica termina ahí lo ven súper finita y entonces es algo que a mí me hacía falta un delineador con la punta bien fina para poderme hacer este delineado de en el lagrimal que me encanta hacerlo pero con el otro pasó muchísimo trabajo porque la punta se fue para cualquier lado y era algo que me hace ilusión que la punta fuera muy finita pero he visto como que no tiene mucha pigmentación el delineador vamos a hacer aquí un swatch a ver ahí se ve bien negrito y no hace una cosa que se llama bleeding es cuando el delineador es muy líquido y como que se mete entre las grietas de la piel eso no ocurre con este se ve negro ahí vamos a ver qué tal trabaja realmente la punta me gusta mucho pero bueno un delineador no es solamente la punta tiene que ver también con la pigmentación y la durabilidad y este no es un delineador waterproof es un delineador de larga duración no sé si ahí lo podrán ver sin mucho bla 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 vamos a poner a prueba este delineador me voy a acercar así un poquito ustedes vamos a ver qué tal trabaja con este delineador me voy a hacer el piquito de el lagrimal y con el otro delineador vamos a hacer un delineado tradicional bueno ahí ya hice el delineador interno realmente la punta es súper finita lo cual facilita el hacer ese tipo de trazos voy a terminar de hacerme el delineado utilizando el delineador estos tipos de productos al ser en gel hay que tener mucho cuidado de no tenerlos mucho tiempo expuestos al aire porque se pueden secar entonces voy a tomar con esta brocha que es una brocha bien finita para hacer delineados voy a tomar producto se ve súper negro se desliza súper bien disculpen mi trazo ahí todo chueco y se ve mucho más oscuro mucho más pigmentado que el delineador líquido estoy en shock con este delineador de verdad que estoy sin palabras con este delineador aquí está el delineador de gel aplicado súper negro súper pimentado y bien fácil de trabajar ahora me voy a aplicar máscara de pestañas arriba y abajo fuera de cámara enseguida vengo ahora sí ya para terminar con los ojos voy a aplicar este producto con esta brochita lo voy a aplicar esto es como si fuera un glitter tiene muchísimas escarchitas tiene bastante brillito y lo voy a aplicar con esta brochita al final de ese delineado para dar un toquecito ahí de brillito y para probar el producto a ver qué tal pues ahí se ve el detalle ese de brillito este producto se puede aplicar como sombra en los labios pero bueno yo quise ponerlo así se siente húmedo también esta brochita no creo que me esté ayudando mucho porque tiene pegamento para pestañas y está un poco durita ahí tengo ese toquecito de brillito que está muy bonito es un tono muy lindo este es el número uno el producto se llama super shine lip and eye ya lo que queda es probar estos tres productos para los labios un gloss un labial que se queme y este que tiene terminación en polvo voy a probar primero este que está muy bonito con esta tapa plateada este labial se ve es pequeño es chiquito si lo ponemos junto a este es pequeño no sé si lleven la misma cantidad este tiene 9 mililitros y este tiene 5 gramos hagan las conversiones precisas entonces al abrirlo sale bastante producto en el aplicador tienen que tener eso en cuenta miren todo lo que quedó ahí que yo retiré el exceso vamos a hacer un swatch aquí es un tono muy muy bonito y como ven tiene la terminación es mate pero la sensación es como si fuera una crema y huele muy rico también tiene un olor muy agradable es un color precioso el aplicador es enorme es un aplicador bastante grande pero es bastante fácil utilizarlo para aplicar el producto en los labios siente súper súper agradable en los labios se sienten suavecitos y queda muy muy bonito ahora me voy a retirar este para aplicar el gloss tiene un aplicador bastante tradicional pequeñito tiene un olor riquísimo a chicle tiene muchísima muchísima perlita reflectiva muchísimos destellos a mí no me gustan los glosses pegajosos este no es pegajoso para nada súper agradable y se siente ese olor así a chicle es transparente translúcido lo que tiene un pequeño velo de color que no da ninguna tonalidad en los labios lo que tiene son los brillitos esos que como para el diario algo así está muy bonito ahora vamos a pasar a este labial en el tono valentín el número 7 que tiene una terminación en mate y que promete ser de larga duración y cuando yo vi este tono que habían varios rojos este fue el que me llamó muchísimo la atención es uno de sus preferidos de sus tonos preferidos en esta terminación mate es un tono muy lindo y yo tengo unos swatches aquí que es una total locura no sé si serán ideas mías desde la primera vez que yo lo vi lo que me dio fue la vibra que se parecía al ruby wood de matte cosmetic no sé no sé si me estaré equivocando díganme ustedes por ahí si se le parece o si no se le parece pero para mí que sí este no huele a nada a producto ya se secó el labial seca completamente mate es un poquito pegajoso no se sienten los labios resecos en mate pero no se siente eso como si tuviéramos lijas en los labios que eso a veces pasa con los labiales que secan en mate que no me gustan mucho por eso pero éste no y realmente me encanta este tono me encanta era exactamente lo que yo quería el último producto que me queda es el fijador de maquillaje así que vamos a fijar todo esto ay que rico huele que que rico huele tiene un olor como como floral luego de ya probar los productos voy a decirles cuáles fueron los que más me gustaron la base la base realmente no esperaba que me quedara así yo pensaba que no iba a tener absolutamente nada de cobertura que iba a ser como si fuera un suerito hidratante y ya pero realmente me gustó era exactamente lo que yo quería es lo que dice la marca sobre la base es una base ligera la parte de duradera no lo sé porque tendría que ponerla a prueba a ver qué tanto dura lo otro me dejó sin palabras fue el delineador en gel es súper negro súper pigmentado mírenlo ahí se desliza súper suavecito súper fácil de trabajar se puede poner una capa y encima otra lo que sí se seca bastante rápido en serio sin palabras necesito otro en mi vida miren la diferencia de entre el delineador en gel y el delineador líquido que vamos a hablar ahora sobre el delineador líquido el delineador en plumón realmente tiene una realmente tiene una punta súper finita que te ayuda a hacer ese trazo de manera precisa pero el delineador no es para nada resistente si ustedes ven ahí le estoy pasando simplemente el dedo y ven como ya se está corriendo si se dan cuenta este está más definido que este este ya en lo que yo he ido abriendo y cerrando el ojo se ha ido bastante miren ahí y eso estaba bastante delineado y ya ha ido ahí perdiendo la pigmentación si a este delineador ojalá y la marca viera este vídeo si a este delineador le diluyeran esto y lo pusieran aquí esto sería lo máximo porque realmente esa puntica te ayuda a hacer los trazos bastante fácil no todo el mundo puede hacer delineados con un pincel hay personas que prefieren el plumón porque les es más fácil a mí el delineador en plumón realmente me decepcionó bastante y este delineador cuesta casi igual que la base la base cuesta 6 pesos 6.25 algo así y el delineador cuesta 5.75 si me equivoco en precio pues lo corrijo aquí en pantalla el corrector es un corrector si normal hace su trabajo no tiene así como que la gran cobertura no es un corrector pesado porque ya lo dice es un corrector ligero algo que hay que felicitar la marca y muy bueno es que se enfocaron en lo que las bases con tonos oscuros porque en este país en cuba un tono de piel muy común son tonos pero yo lo que me he dado cuenta es en que entre un tono y otro hay como que mucha diferencia porque a la hora de escoger mi base yo pedí la 1 pero la 2 era muy oscuro eso es un punto de la marca ojalá en el futuro pueda trabajar sobre eso en los tonos de las bases igualmente de los correctores porque no no hay muchos tonos de correctores creo que son como 6 o 7 correctores y bueno eso es algo en lo que espero que a futuro se mejore el polvo suelto se me parece mucho a esto este es mi polvo de moverse lona el que lo uso todos los días ustedes me lo han visto aquí en el canal este este es un poquito más rosita que este pero es es más o menos lo mismo la brocha si la brocha está muy agradable muy fácil de trabajar con ella está suavecita me gustó mucho trabajar con ella es así hasta que quería tener una brocha mofeta este labial está muy bonito está muy bonito tiene un olor muy agradable como para todos los días maquillaje ligero un brillito así puede usarse como topper también encima de por ejemplo un labial que se quemate está muy bonito está muy lindo y hay muchos tonos aparte de este hay muchos tonos este producto multiuso no lo usaba en los labios no sé cómo quedará pero realmente me gustó me gustó su aplicación es fácil de trabajar de a cierto rango a trabajar no sé si aplicándolo como sombra en los párpados se llegará a craquelar porque aquí se siente bastante durito y no sé cuánto será su duración esto hay que seguir poniendo la prueba y en otros vídeos me verán usándolo estos dos productos de labios este tono me encantó la terminación me encantó es un labial delicioso realmente porque es muy agradable su textura el tono es muy lindo y este labial de aquí que les cuento acabo de encontrar mi labial rojo favorito está hermoso hermoso lo único que hay que poner a prueba la durabilidad para novias este tipo de labiales creo que está bello de estos labiales habían otros dos más que me gustaron mucho que sé uno se llama blondie y el otro se llama stone de el fijador de maquillaje me gustó el aroma que tiene la sensación que deja en la piel que se queda se siente seco bueno no importa algo que se queda para el recuerdo a modo de resumen ya para terminar y concluir este vídeo lo la barcelona no es una marca económica para nosotros los cubanos que cobramos en moneda nacional porque la marca se comercializa en mlc es cierto que los precios no superan los 10 mlc pero cuando yo sumo todos estos productos que yo compré que fueron 12 y los convierto a moneda nacional esto fue lo que me costaron esos 12 productos entonces no es económica pero haciendo una comparación calidad precio realmente está bien en precio porque tienen muy buena calidad la mayoría de sus productos o sea la mayoría de los productos que yo probé están muy buenos yo encantada de haber podido tener la posibilidad de probar estos productos y poderlos compartir con ustedes para mí ha sido muy emocionante todo este tema de lola barcelona ha sido todo un tema de conversación por whatsapp durante semanas con mis amigas maquillistas porque ha sido algo novedoso en el país tener una marca de maquillaje con toda una línea de productos diversos lo malo es que la marca se queda en la habana los que vivimos en provincia se nos dificulta muchísimo poder adquirir estos productos porque ahora mismo si yo pudiera iría corriendo literalmente corriendo a comprarme otro delineador bueno chicas pues hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado esta reseña demostración de productos de lola barcelona si fue así no se olviden regalarme su like déjenme dicho en los comentarios qué les parecieron estos productos si se animarían a comprar alguno o si ya han podido probar alguno si coinciden conmigo en que este labial está hermoso y precioso y si eres nuevo por acá y no estás suscrito suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo compartan en todas sus redes sociales para que este canal pueda seguir creciendo lo cual me anima y me motiva a seguir creando contenido para ustedes que es algo que me gusta mucho y disfruto mucho y como siempre las digo espero verlas muy pronto en un próximo vídeo